Música Después del éxito de la Eclipse 21 Open, el astillero de Tigre Arcoiris lanzó el año pasado la nueva versión Cudi. Aquí en Paralelo Cero te la vamos a mostrar y por supuesto te contamos todas sus características. Música Uno de los últimos éxitos del astillero Arcoiris es la lancha Eclipse 21 motorizada con fuera de borda. Hoy en Paralelo Cero vamos a mostrarte la versión Cudi. Música Estas son sus características generales. Eslora 6 metros 30, manga 2 metros 35, puntal 1 metro 30, calado del casco 30 centímetros, rango de potencia 150 a 250 HP. Depósito de combustible 120 litros, habilitación 8 personas. Ya habíamos visto las versiones Sport y clásica de este modelo y hacia fines del año pasado Arcoiris, para completar la línea, lanzó la 21 Cudi, concepto que en nuestro medio tiene muchísimos adeptos. Música Música Se presenta con un diseño exterior muy deportivo y con atractivas combinaciones de colores. En este caso los revestimientos de pisos y planchadas que completan el conjunto son uno de los opcionales que ofrece la marca. Con respecto a la 21 Sport o clásica, el tablero está desplazado levemente hacia la proa a los efectos de generar un cockpit de mayor amplitud. Tiene un cómodo puesto de mando con butaca giratoria, tablero de atractivo diseño y completo panel instrumental. El parabrisas tiene altura y ángulo adecuados para permitir buena visibilidad y protección. El gran francobordo da una importante sensación de seguridad a los ocupantes. El Cudi tiene buen volumen, incorpora un inodoro de descarga directa, agradables textiles, luces de lectura y el interior todo matrizado. Música Esta unidad está motorizada con un Mercury de 4 tiempos y 150. HP de potencia. Motor con 4 cilindros, 8 válvulas y 3.0 litros de desplazamiento. Con esta potencia la lancha tiene un desempeño más que satisfactorio. A 3.500 vueltas la velocidad crucero promedio fue de 24 nudos. Al régimen final de 5.200 vueltas la velocidad registrada fue de 37 nudos. En materia de consumo podemos decirle que estimativamente a potencia de crucero andaría en los 13 litros hora. La Eclipse 21 Cudi se destaca por muchos elementos ya enumerados, pero para concluir queremos ponderar una vez más el diseño de su fondo. La Eclipse 21 Cudi se destaca por muchos elementos ya en el video.